Todos estos textos inician con epígrafes de noticias reales. 25 de marzo del 2010. Entre llantos, rabia e impotencia, nos informan, en efecto, entre la calle y la acera estaba tirado el cuerpo sin vida de Luis, Débora, un joven trasvesti de 20 años de edad que ejercía el trabajo sexual. Sus compañeras informan el suceso. Bendita. Bien pudiste ser, Elena. Liderar naufragios, enloquecer hombres hasta hundirlos en la cama de algas de tu vientre. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita la zarza que te quema el vestido. Bendito el nylon que coces en las sombras. Bendito el grano que pesaste mientras se te hizo tarde para jugar. Y si trasladamos la sal de tus pies por otros continentes, otra sería la luz que engordara la luz de tu ventana. Y si por apellido te hubiesen dado quizás el Dictri, cantarías como loca a la cordillera, a la sal que amoldás como flor de invierno, blanca como la nieve que nunca viste. Vos, que nunca supiste de Rubens y sus mujeres. Vos, que ignorás una torre de Pisa, un bello sari en Estambul, un beso de pasión en una sala de cine. Pero qué bien comprendes el silencio y qué bien sobrevivís a la historia. Y aunque nadie conozca tu nombre, sabes más de la soledad que un monje del Tíbet. A ver, mujer, repítete. Non omnis moriar. Non omnis moriar. Nunca morirás del todo. Nunca, porque la zarza que hace arder tu vestido, también hará arder la sal del mar que sostiene tu corazón.